Caminas por las calles confundido, tus ojos no distinguen el camino, no, miras a tu alrededor, te preguntas con dolor, si algún día podrás saber lo que es el amor. Caminas por las calles confundido, la gente se aleja, no hay amigos, no. Solo y sin una razón, que te alegre el corazón, pero yo vengo a hablarte de un gran amor. El gran amor es Cristo, que te ama de al cual sos, eres la razón por la que existo, y por la que existís vos, Él vino a amarte y a entregarte lo que el mundo no te dio. Él vino a amarte, vino a entregarte tan solo amor. Si caminas por las calles junto a Cristo, tus ojos verían todo tan distinto. Si no te niegues sonreír, a Jesús dile que sí, y verás que todo cambia, serás feliz. Si caminas por las calles junto a Cristo, nunca más estarás solo en tu camino. Si tendrá paz tu corazón, sobre ti brillará el sol, y tu alma renacerá, será canción. El gran amor es Cristo, que te ama de al cual sos, eres la razón por la que existo, y por la que existís vos. Él vino a amarte y a entregarte lo que el mundo no te dio, Él vino a amarte y a entregarte lo que el mundo no te dio. Él vino a amarte, vino a entregarte tan solo amor. El gran amor es Cristo, que te ama de al cual sos, eres la razón por la que existo, y por la que existís vos. Él vino a amarte y a entregarte lo que el mundo no te dio, Él vino a amarte, vino a entregarte tan solo amor.